No creas Porque te quiero Voy a implorarte Un cariño verdadero Que no sentí Si sé que no me quieres Ya como antes Compré lo que es imposible Seguir así No pienses que si te pierdo Voy a llorarte Si tiene otro cariño A que insistir Si sé que poco tiempo Ha de extrañarte Encontraré la mujer Que me haga feliz Si es orgullo lo que tú tienes Yo también lo llevo conmigo Seguiremos siendo amigos Pero no ha de oír Que te ruegue Cuando vea otra en mis brazos Te arrepentirás Ya muy triste Porque lo que tú Pretendiste Todo ha sido Solo un fracaso El vano busque en el mundo Que lo iguale Tus encantos Será que te quise tanto Aunque mucho me has querido Lo cierto que ahora comprendo Que jamás Ande a igualarte Por eso yo he de llevarte Por eso yo he de llevarte Siempre en mi recordación No habrá otra igual No habrá ninguna De voz celestial Y ojos de amor Nunca olvidaré La dulce armonía Que en tu asiento había Cual nunca escuché Al decirte adiós Fue mi gran dolor Dulce amor de ayer Nunca te olvidé Me inspira el querer En mi corazón Que un día tu amor Me hizo florecer Correntina fiel La que me adoró Un lejano ayer Que soñara yo Si en tu mente aún Reina mi querer Te diré cantando Que no te olvidé Porque yo te quiero tanto Te adoro con alma y vida Eres tu mujer querida Autora de mis quebrantos He de volver algún día Al ceibalito querido Y si tu amor no hay perdido Volverán mis alegrías Te adoro con alma y vida Gracias por ver el video